Huachiguara 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 ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Qué rico! 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 Huachiguara 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 Coco, ese coquito, está bien sabrosito Ese coquito, que rico está Ese coquito, vamos a gozar Panía punche, panía punche, panía punche 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 Oh maringo, oh maringo, oh maringo 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 Oh maringo Oh caballoco Oh caballoco Cocó, caballocó Cocó, caballocó Cocó, ese coquito Cocó, está bien viejito Cocó, es sabrosito Cocó, es coco, cuidado Cocó, que se rompe coco Cocó, a ver qué tiene Cocó, que le, 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 le Cocó, sabrosito Cocó, vamos ahí Cocito Cocó, a ver Cocó, Cocó 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 ¡Gracias! 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 Déjame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. ¡Oh, oh! ¡Mongo! ¡Vámonos pa' monte! Para gozar tranquilo. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Música 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 Bésame mamá Bésame mamá Bésame mamá Bésame mamá Now it's time for a little fun We like to do our version of Watermelon Man ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para el teléfono